No más por andar, andaba por las calles enlodadas En mi camioneta vieja, casi noche de tardeada Que debí sea una plebita, en aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces, con la música potente Me gustó tanto la plebe, que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita, se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino No más nada, ay mi plebita, ay por qué no me animó Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino No más nada, ay mi plebita, ay por qué no me animó Sus ojitos son estrellas, su boquita de manzana Le quiero dar mi cariño, siete días a la semana Si no me declaro ahora, me le declaro mañana Sus ojitos me decían que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro me ganó Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino No más nada, ay mi plebita, ay por qué no me animó Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino No más nada, ay mi plebita, ay por qué no me animó